Antes de entrar esta noche al plano de la oscuridad Te pido una cosa Olvida y deja el pasado atrás No temería que fueras el fuerte de la relación Abriendo tus brazos, cogiendo mi mano Moviéndome a un lado, bailando entre lazos Sintiendo tu respiración Sintiendo la fuerte pasión Jugando a querernos, se llena el silencio Tu mirada yo acepto mientras te aconsejo Dejarlo todo Quiero despertar Con tu cuerpo radiando calor Con el fuego entre tú y yo En el mundo de nosotros dos Con las almas rojizas Y tu brisa que me tranquiliza Con la sangre corriendo deprisa Con un pacto escrito entre líneas Espíritus desamparados Logran hallar la paz Con su complemento Ya no tienen miedo Son como un espejo Y ver nuestro reflejo Tus manos tocando mi piel Uniéndonos junto al placer Entregando las vidas Sanando heridas Quiero despertar Con tu cuerpo radiando calor Con el fuego entre tú y yo En el mundo de nosotros dos Con las almas rojizas Y tu brisa que me tranquiliza Con la sangre corriendo deprisa Con un pacto escrito entre líneas Y en un momento más Y en un momento más Debiendo libertad Planeando nuestras reglas Sin palabra pronunciar Es como el paraíso Hermoso e infinito El tiempo nunca es corto Pero ya sabemos Déjalo todo Quiero despertar Con tu cuerpo radiando calor Con el fuego entre tú y yo En el mundo de nosotros dos Con las almas rojizas Y tu brisa que me tranquiliza Con la sangre corriendo deprisa Con un pacto escrito entre líneas Con las almas rojizas Y tu brisa que me tranquiliza Y tu brisa que me tranquiliza Con las almas rojo Nos vemos en el mundo de nosotros Con las almas rojo Gracias.